El paro de Bondi es una cagada porque primero además se suma al aumento del subte. Así que no solamente no hay Bondi, sino que pagamos un montón por el subte y hay que hacer toda esta cola gigantesca y nada, todo el mundo está desesperado por moverse un poco encima con la lluvia, todo es complicadísimo, está todo complicado. Hace más de dos horas y media que estoy tratando de llegar desde Corrientes y Callao hasta la estación. Empapada de arriba abajo, porque no tengo con qué viajar. Para perjudicar a toda la gente trabajadora que viene, además con un día de lluvia como el de hoy, bueno, eso es inadmisible. El servicio no da para más para la gente que viaja todos los días. Imagínate hoy que están todas las líneas de colectivos sin funcionar, vienen todos a tomar el tren y mira cómo viaja la gente. Ahora, volverme a mi casa después de tantas horas de trabajo, es un caos. Tener gente con chicos, empapados, todos, porque está todo lleno de agua por toda la capital. Y así viajamos. Yo lamento mucho que haya muerto ese chico, pero nosotros no somos los responsables y pagamos el plato roto por todos ellos. La verdad que es una vergüenza. Como Argentina me da vergüenza que un sindicato haga eso. Eso no es el sindicato de Perón, para nada. Son una vergüenza. Encima te aumentan un servicio que funciona terrible. El subte Macri lo quiere para la gente de plata, no para la persona que labura todos los días. Tenía que ir a la facultad a ver un tema de papeles, pero por los horarios y por el subte, todo el tren, todo lleno, no llego. Así que ahora encima la lluvia, todo. Generalmente uso un colectivo que me deja en la esquina de mi casa. Y ahora tengo que tomarme el tren y hay otro colectivo que... No, no, siquiera colectivo. Tengo que tomarme un remis. Me arruinó el día, la verdad. Yo siempre viajo en colectivo. Es el único medio de transporte que uso. Y hoy, bueno, me tocó subte y me encontré con una cola en el tren, acá en Constitución, para llegar a Lanús. Tengo que llegar a Lanús. Una cola, no sé, que hace como dos horas que la estoy haciendo y todavía me falta la mitad. Terrible. Y, o sea, todavía no me encuentro. O sea, voy a llegar a Lanús encima y no voy a tener colectivo para volver a mi casa. Todavía me falta un tramo más. Con el colectivo era todo más directo. Y, bueno, yo entiendo igual el motivo, ¿no? Lo entiendo. Pero a toda esta gente nos complicó el día completamente. Un desastre.